Palabra de hombre que esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Le voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba de mi mente las historias Y sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Y aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar que vaya por donde vino Y aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo